Reviva los mejores momentos del tercer foro de psoriasis. En este espacio nos acompañaron grandes médicos y especialistas que hablaron sobre la psoriasis, sus tratamientos, avances médicos, variantes y diagnósticos de la enfermedad, entre muchos otros temas relacionados. Inclusive, se hace necesario hacer hasta biopsia de piel. No es lo usual, lo usual es que el diagnóstico lo hacemos clínicamente y eso es un problema porque una vez que tú paras el medicamento y lo reintroduces, el cuerpo lo ve como un antígeno nuevo. Nosotros los pacientes con psoriasis tenemos una alta predisposición entre un 40%, más o menos 35% o 40% en tener otras enfermedades como una artritis por psoriasis, por ejemplo. El tratamiento que vamos a instituir a un paciente, obviamente lo primero es el tipo de psoriasis que el paciente tiene, la enfermedad severa de más del 60-70% del cuerpo, los que están eritrodérmicos. ¿Usted sabe por qué los mexicanos no tienen psoriasis? ¿Por qué los mexicanos, como comen mucho ají, el ají tiene una pigmentación, una sustancia que evita que le salga psoriasis? Pues yo me apliqué eso como por seis meses. Eso es un mito que la gente juega con uno. Es muy importante que el paciente ponga de su parte. Y también es muy importante, no solamente los tratamientos farmacológicos, sino el cuidado de la piel. Entonces hay una posibilidad mayor de desenvolver la enfermedad. También el tabajismo, que es muy importante. Entonces fumar, cigarrillos principalmente, es un factor de riesgo mayor también. El diagnóstico regularmente lo tiene que hacer un clínico. Es una evaluación clínica junto a dos evaluaciones de sangre, ¿verdad? Si hay una artritis psoriasica, es un dolor articular, el reumatólogo va a intervenir. Trabaja en equipo. Debe ser un equipo multidisciplinario de médicos y otros profesionales de la salud médica. Si quieres obtener más información sobre estos temas, visita www.medicinaysaludpublica.com y también en nuestra cuenta de Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública.